Y tú sabes qué, es la protección. Y el testamento mejor al final. ¿Qué tal si de grande necesitas dinero por algún motivo? Y vendes algo. Ahora, cuando ya se lo diste al hijo, a ver. Otra, poner bienes a nombre de los hijos cuando son menores. Ay, que mis hijos están chiquitos. Entonces yo quiero que... La bronca más grande del mundo. Porque cuando necesitas dinero, como adulto, que te puede pasar algo. Sí. No puedes vender tan fácilmente los bienes puestos a nombre de tus hijos. Necesitas una autorización judicial. Ay, no. Y el juez te monitorea hasta, bueno... O sea, sale más caro. Más caro y mucho conflictivo. Mucho más conflictivo que un juez te autoriza a vender el bien de un menor. Pero mucho. Así sea su papá y su mamá y le digas. Oye, ¿y las escrituras son el 6% del valor catastral? En el Estado de México es de valor catastral. En el Distrito Federal, valor de avalúo comercial. Ah, ok. Bueno, pero este... El valor catastral en el Estado de México hace tiempo que tienen este trámite. Ajá. Se llama certificación de valor catastral. Y cuando vas a hacer una operación ante notarios, los notarios, las notarias, pedimos ese certificado. Entonces la autoridad en ese momento dice, bueno, el valor catastral de esta casa, el satélite, vale 3 millones 600. Ajá. En el Distrito Federal, ¿no? En el Distrito Federal, el valor catastral es muy chiquito. Ah. Tú fíjate en la boleta predial de una casa del DF, y no es ni la tercera parte del valor comercial. Ah. Ya lo están arreglando. Bueno, arreglando o perjudicando, te voy a decir por qué. Y que lo oigan también todas. Entonces, de unos tres años para acá, llegaron los españoles, contratados por el gobierno del DF, instauraron el programa de modernización catastral en el DF. Ajá. ¿No? Este programa de modernización catastral significó que estos españoles tomaran fotografías aéreas. Ah, sí, sí, lo que sabía yo. Entonces, instalaran un nuevo software en la tesorería, y entonces resulta que de repente te llega el predial por el doble. Tú pagabas mil, no, por tu 400 pesos, y de repente llega por 900. Tengo N casos que me han llegado a los notarios. ¿Qué sucede? Primero, que llegaron a recadastrar, o sea, a revalorar y reubicar mapas. Porque la ciudad crece como un pulpo. Claro, sí. Entonces, ordenan todo. Están supuestamente... Luego, tomaron fotografías aéreas. Entonces, hubo gente que construyó un techito para el perro. Claro. Entonces, ellos comparan la foto del 2007, de arriba, de la foto. Sí. Aquí no tenía. Y creen que es construcción. Y que ahora ya tiene. Y te ponen el doble del predial por el techito de una teja que le pusiste para el perro, o para las gallinitas allá por Tláhuac. ¿Cómo crees? Entonces, la tesorería está así de casco. Oiga, me llegó a mil 400 el predial, si paga yo 300. Entonces, mandan y dicen, ah, señalos, que usted puso un techo aquí. Entonces, ya se arregla. Entonces, tardan siete meses. Ay, ay, ay. Por un año, a ver si son más delicados. Entonces, eso es la característica que tiene el Distrito Federal ahorita. Tiene problemas con cuestiones de predial, de valores, por el programa este de modernización catastrófico. Que no es malo. Digo, está bien. Como siempre he dicho, las ideas institucionales son bonitas. ¿Para qué? Pues, para regularizar toda la Ciudad de México y tratar de ubicarla en costos y planos. Pero, de ella que te devaloren el doble o triple. Sí, no. Porque pusiste un tejita para cubrir el coche en la entrada de tu casa. Amén.